Nos encontramos en la localidad de San Ignacio del Zara, en el municipio de Portachuelo, al norte de Santa Cruz de la Sierra, donde hoy se celebra la segunda versión del Festival del Pacú, el cual tiene como objetivo promocionar la carne de este pez. Este evento es organizado por la Asociación de Piscicultores de San Ignacio del Zara, el cual cuenta con 35 productores afiliados. Y si me voy lejos de aquí, yo viviré pensando en ti, y tú serás mi adoración, yo te amaré con gran pasión. Bueno, nuestras expectativas son que realizar todos nuestros productos que estamos sembrando aquí en nuestra asociación. Bueno, ahora hemos puesto 500 platos a la parrilla, también tenemos 200 platos de pacú frito, tenemos 100 platos de sudau, sudau, tenemos, no sabemos cuántos platos van a salir de sopa, y la novedad es que tenemos unos 400 platos de hamburguesa, hamburguesa de pacú. Tenemos 35 socios, somos todos los que estamos ahorita trabajando aquí. Tenemos 35 socios, somos todos los que estamos ahorita trabajando aquí, y tú serás mi adoración, yo te amaré con gran pasión. Gracias. 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 Gracias.